bueno bienvenido de regreso al canal en el día de hoy vamos a estar trabajando con este mayorette número 211 ferrari gto basado en el carro real ferrari 288 gto escala 156 este carro fue producido por mayor ex desde el 1987 hasta el año 1999 en el año 2000 mattel negoció con ferrari para tener uso exclusivo de los derechos de sus modelos de carro por lo tanto mayorette perdió la licencia en ese año 2000 tuvieron que cambiar el casting no pudieron usar más el logo de ferrari y le cambiaron el nombre a sport car no ya no podía tener el nombre de ferrari cualquier cosita le voy a dejar un enlace de la página donde obtuve esa información y ahí podrán ver todas las variaciones que tuvo este casting durante esos años así que por ahora vamos a virarlo vamos a remover el remache para remover la pintura y empezar con esta restauración vamos a ver Y ya está. 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 Y ya está.